Música Ridículos charlatanes falsos son unos mensos Lo que tienen en la lengua les falta a todos los sesos Sucios como vulgares, falsos falta de respeto Solo falta el corral y una lata de sancocho Pa' que se les baje el queso a todos los perros sarnosos Viven como miserable tomando y pasando hambre Las casas son todas de lata, lo digo y no espero lata Viviendo en una mentira, la envidia a todos domina Y el odio crece en su alma mientras el corazón se sangra Diciendo que te bendicen en el interior Maldicen no tienen sangre cubana, soltos como perra rana Critican mi patria hermosa, por ella yo canto en prosa Cuando ella llora en su llanto, ustedes gritan de espanto Y en el monstruo, cobijan llanto y ríen de desencanto Su purla son desespero, gritando mi patria hermosa Cuando la veremos Oye, ¿qué pasó? Le explico lo que dijo la loba molesto Yo reviento y respeto, pa' ninguno de ustedes hay respeto ¿Qué pasó? Le explico lo que dijo la loba molesto Recen cuatro padres nuestros, pa' que aguanten esto Oye, ¿qué pasó? Le explico lo que dijo la loba molesto Yo reviento y respeto, pa' ninguno de ustedes hay respeto Oye, pa' ninguno de ustedes hay respeto Respecto a sus comentarios, la loba no piensa en años Sangre mambis en mis venas Y ustedes son lentejas dentro de un pate sellado Que dice Estados Unidos, todos ustedes están prestados Viviendo del malianteo, atrás de los cuatro trapos Y cuando llega la noche están tragando bonietos Abajo la gusanera, montando balsas carneras con caras de collado Ahora que están en usa, el valor les ha llegado Esto es un lindo recado, pa' todos esos bajonados que andan de tiburones Y en Cuba eran mamalones No griten allá en Miami, griten en nuestra tierra Pa' mí tú ustedes son chernas Gritando que viva en Cuba y vendiendo ropa en grúa Hasta cuando es el descaro, la cara no es pa' sentarse Recen cuatro padres nuestros, antes de ir a contarse Oye, dice ¿Qué pasó? Le explico Lo que dijo la loba molestó Recen cuatro padres nuestros, pa' que aguanten esto ¿Qué pasó? Le explico Lo que dijo la loba molestó Yo reviento y espero Pa' ninguno de ustedes hay respeto Oye, esta es la loba Toda de chapa acá Toda de chapa acá Oye, esto es un lindo regalo Del parte de la loba Pa' ustedes mamá Oye Yo no necesito un combo Yo solo me compongo Y las compongo Oye Dice ¿Qué pasó? Le explico Lo que dijo la loba molestó Recen cuatro padres nuestros, pa' que aguanten esto Oye Recen cuatro padres nuestros, pa' que aguanten esto Mira Esta es la loba Oye, esta es la loba Papá Se la ganó Dice ¿Qué pasó? Le explico Lo que dijo la loba molestó Recen cuatro padres nuestros, pa' que aguanten esto Oye Claudio chapa acá Claudio chapa acá Gracias por ver la la No Toma, gata, toma, traga, toma.